abril 8 del 2019 lunes fariseos la matanza cuando el atardecer está a punto de traer la noche y qué casualidad los agarre formados de estos fariseos de la matanza nunca le atino pero están aquí es muy bueno, es muy bueno gente, todo alrededor, están viendo los fariseos un poco de negocio establecido aquí la casa donde los fariseos dormen estar a punto de traer la noche en el centro de la ciudad la casa... la casa... la casa... la casa... la casa... de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. de la iglesia, de la iglesia. 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 de la iglesia.